Para mí el mayor orgullo de la vida es que cuando yo muera me gustaría que pongan en la lápida que acá yace una persona que fue absolutamente feliz y orgullosa de ser travesti. Loana reivindicó hasta el último día la identidad travesti como una identidad política, como una identidad sudaca, latinoamericana, como una identidad que tiene que ver con la lucha, ¿no? Siempre vuelvo a esta palabra, con la lucha, para nosotras definirnos como trabas, como travestis, tiene que ver con eso, tiene que ver con una historia, tiene que ver con un montón de compañeras que estuvieron antes, tiene que ver con nuestros territorios, ¿no? Tiene que ver con romper muchas veces con esos discursos académicos que nos vienen a decir, ¿no? Bueno, englobemos a todas en lo trans, entonces ahora todas son chicas trans y Loana decía, no, somos travestis, transexuales, transgénero y un montón de otras identidades que hoy van emergiendo maravillosamente. Una de las cuestiones que se nos negaba históricamente era el acceso a la salud, educación, derecho, al trabajo, a una vivienda, entonces ahora como que vamos dando esos pasos, porque ya el marco mayor que nos podía dar el Estado, que era el reconocimiento de nuestros propios términos con la ley de identidad de género, pero ahora eso hay que darle contenido, porque si vos no generás políticas concretas, si no señalás, digamos, los modos donde se produce la tensión, cómo se produce, entonces no avanzaríamos nunca. Esto es para mí lo revolucionario de este país. Ella venía hace muchos años luchando por múltiples derechos, el derecho a la identidad, conquistando la ley de identidad de género, el derecho al trabajo, luchando conjuntamente con Diana Zacayam y logrando la ley de cupo laboral que tenemos en la provincia de Buenos Aires y que hoy podemos decir que tenemos un decreto y que vamos hacia la ley nacional de cupo laboral travesti y trans. Otro de los legados fue la lucha incansable por el derecho al aborto. Hay que nombrar que Luana era una travesti y que fue parte de la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, rompiendo con todos los conceptos biologicistas. Y uno de los legados fundamentales, y yo también como sobreviviente de prostitución, que ella me hizo ver y entender, tiene que ver con el acceso al trabajo, un montón de derechos, pero por la abolición del sistema prostituyente. Esos eran uno de sus pilares fundamentales. Ella también era una sobreviviente de prostitución. Luana también fue una víctima del travesticidio social. Luana murió a los cincuenta y pico de años, como la mayoría de nosotras. En medida que muchos sectores, postergados, marginalizados, fuimos avanzando, entonces a la sociedad no le queda otra que retroceder. Yo creo que nosotras sí hemos avanzado. Hoy somos sujetas de derechos. Cada vez que se vulneraba uno de nuestros derechos, sabíamos que íbamos a encontrar a Luana Berkins ahí, gritando con un megáfono, con una bandera, con lo que fuese, pero siempre poniendo el cuerpo por sus compañeras travestis y trans. Entonces no hay manera de no recordarla con amor, ¿no? Como ella decía antes de partir, el amor que nos negaron es el impulso para cambiar el mundo. El amor que ella nos dio a todas nosotras hace que querramos cambiar todos los días que nos levantamos el mundo. Yo salgo con orgullo, con dignidad a la calle y no me van a doblegar jamás. Mi autoestima está tan alta, tan alta, que yo quiero que un día diga, en este tono de voz, y que sea la voz de Liliana Daune, por favor, a continuación hará uso de la palabra la señora presidenta de la nación, doña Luana Berkins, porque podemos ocupar todos los espacios. ¡Gracias!